Con una noticia que se conoció en el día de la fecha y que involucra a esta reconocidísima banda británica formada ya por el año 1996, Coldplay, que estaría suspendiendo los shows que tenía previsto concretar en Brasil. Esto a raíz de un problema de salud justamente de su líder. Chris Martin deberá guardar reposo durante tres semanas aquejado por una infección pulmonar. Por esa razón, los recitales que Coldplay brindaría en esos días en Brasil fueron suspendidos. Los mismos se trasladaron o se prorrogaron para los primeros meses del año 2023, pero no han confirmado aún cuáles serían las fechas. Una vez conocida esta noticia, de inmediato surge el interrogante sobre qué va a suceder con los recitales que el grupo británico tenía previsto o tiene previsto ofrecer aquí en Buenos Aires. Por el momento, los shows en Argentina siguen confirmados. Anunciaron en un comunicado que el mismo grupo difundió a través de sus redes sociales. La idea es que esta banda toque en el Estadio de River durante diez noches. Los días son 25, 26, 28 y 29 de octubre y el primero, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre. En ese comunicado de la banda también se informa que Chris Martin, de 45 años, presenta una afección pulmonar que es grave y que por tal motivo deberá estar cuidado estrictamente por médicos durante las próximas tres semanas. Como su salud es prioridad, claro está, la banda se ve forzada a posponer los shows. Un total de ocho en San Pablo y Río de Janeiro. No obstante, los nuevos días para los espectáculos postergados, reiteramos, no fueron aún definidos y también reiteramos la información que las fechas previstas para la presentación de la banda en el Estadio de River Play, diez noches, está confirmado. No hay ninguna modificación. Y nos vamos a ir al encuentro de la pausa con la música de Coldplay. ¡Gracias! ¡Gracias!